¡Elsa! ¡Esto no puedes escapar! Solo cuida de mi hermana y ya. ¿Tu hermana? Regresó de la montaña débil y helada. Dijo que congelaste su corazón. No. Yo traté de salvarla, pero ya era tarde. Su piel era de hielo, su cabello se tornó blanco. ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! ¡No!